Se alejó de mi vida, de un solo golpe, se fue sin decirme adiós. Me rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor, y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. Que voy a ser como vuestro amor, que no acabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la carne, que me hierve la sangre, que me está partiendo en dos la razón. Que voy a ser sin su amor, que voy a ser con mi amor.